Y ustedes qué posición asumen frente a todo esto, porque a mí me llama la atención esto, Carlos. O sea, los intendentes piensan de una manera, el gobierno provincial piensa de otra, en algo que todos más o menos deberían pensar igual. Bueno, a ver, analicemos. El tema sanitario, ¿por qué uno tiene una idea y otro otra? O el tema de los costos políticos, ¿será que uno paga más costos políticos que otros? No puedo entender este desacuerdo. Jorge, se me ocurren dos, tres cosas, así rápido, me agarran en frío, pero nosotros ahora nos vamos a reunir con toda la Cámara de los bolicheros y lo que habíamos acordado, obviamente, queda por tierra. Desde el vamos, la postura que voy a tomar va a ser la de todo el foro de intendentes radicales, pero esta vez atalonados y firmes. El sol no se tapa con las manos, la pandemia está. Distintas definiciones, ¿no? El ejemplo debe venir de arriba hacia abajo, el gobierno nacional se portó muy mal. Digo el velo de Maradona, digo la sala de ayer, por ejemplo. Bueno, entonces los intendentes tenemos que pagar el papo de la boda. Acá los pueblos nos laceran, nos esquilman a los intendentes si se mata algún joven viniendo de algún campo en fiesta clandestina, que no son pocas, coincido con Marco Ferrer de Río Tercero y con el tortito saliva de Huínca Cerango. Así que esto me parece a mí ya una falta de respeto. Yo creo que la obediencia debida de provincia, nación, por plato o por lo que sea, ya tiene un límite. Hay autonomía de las provincias y hay autonomía municipales. Entonces esto enoja mucho, porque hemos acompañado en toda la pandemia, hemos usado un sentido común. Briner fue el que propuso las reformas de COE, Briner fue el que dijo que no cobraba multa. Digo, acompañamos lo que se podía acompañar, nos enojamos lo que se iba a enojar, pero mantuvimos las relaciones. Pero acá llegamos al límite, Jorge. Acá llegamos al límite porque ahora nos comen hoy todas las instituciones y veo la beligerancia que hacemos por Córdoba para con el Foro de Intendentes Radicales notoria que si hoy hubiera estado vivo de las otras eso no ocurre. Esto así, claro, otra definición y que me hago cargo. Veo una beligerancia notoria y un avance progresivo sobre los que conservamos una cuota de poder ganado legítimamente. Y yo soy médico y estoy ligado al sanitarismo y tengo siete médicos en el equipo y tenemos todo previsto y cuidado para desarrollar una fiesta controlada en diferentes lugares para que no se aglomeren. Ahora se nos dispersa. La policía no viene cumpliendo el rol de cuidado como corresponde a la provincia y lo dicen todos los intendentes. Entonces, no va así, no va con imposiciones. El intendente de Río Tachero ayer en el Zoom se lo dijo. ¿Y cómo en los cuartos con las elecciones habría? Y uno antes de cortar contestó. ¿Y quién no lo hubiera hecho en una elección palo a palo? Es una vergüenza, una aberración genética contestar eso. Perdóneme la vehemencia, pero hay momentos que las cosas hay que decirlas porque esto no es para ti, bien. Estamos gobernando personas, ciudades y familias. Está bien, más que perdonarlo, voy a ir más allá de lo que usted me plantea porque no le terminé de entender esto, Carlos. Usted dijo, ahora vamos a tomar las medidas, qué sé yo, pero mejor atalonado. ¿Qué quiere decir? ¿Van a desobedecer al COE, a la provincia? No, 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 no. Vamos a... En general, lo que se conversó en el foro de internet, que decía Oscar Saliba, que es el presidente recién, vamos a cumplir. Vamos a marcar la diferencia por escrito. Y en lo personal, pedí al foro anoche por privada que nos atalonemos porque después nos llaman de a uno y nos intentan dividir. Dividir, reinarás. Y llegó el momento que la Unión Cívica Radical se ponga de pie. Y esto es político, y sí, Jorge, claro que es político. No, pero está bien, pero, Carlos, perdóneme, no entiendo el significado de la palabra atalonar. ¿Qué significa? Atalonarse es unirnos todos en pos de una misma idea y defender el derecho de los intendentes que habíamos planificado hoy. Está bien, pero eso no significa que... A lo que yo iba. No significa que ustedes tomen una medida contraria a lo que dice el gobierno de la provincia y después se atalonan ahí, digamos. Eso no es así. No, no, no. Nos vamos a atalonar en adelante para que no nos avasallen más. Porque tras de esto hay muchos derechos. Hay fondos que nos tiene que dar la provincia que nos debe. No quiero hablar del caso de Albir, porque es un caso emblemático. Hay distintas creencias que nos tiene la provincia, además del problema puntual de hoy, que tiene que ver con la vida y con la salud. Y que viene la vida, ¿no? Entonces, aparte de ahora, atalonando, porque antes nos iban llamando de a uno y nos iban degradando el foro. Eso es lo que se tiene que terminar. No me corresponde a mí porque no soy el presidente. Pero yo no puedo, como intendente, no puedo permitir esto porque a mí me eligió la sociedad para gobernar y representar los derechos. Entonces, lo de hoy lo vamos a acertar al decreto presidencial. Pero créanme que el ejemplo de nación no es el adecuado. Y si provincia nos toma lineal y nos amenaza con fiscales porque las amenazas están, han sido sobre la intendente de piscina, etcétera, etcétera. Hablo de lo que tengo documentado, no de lo que me contaron. Entonces, esto no va así apretando, Jorge. No va de apriete en apriete. Lo estamos pasando mal todos, pues pongámonos codo a codo. Ahora, si quieren dirimir una elección anticipada o tirarnos del poder a Arreche, que no es la forma, porque el soberano se va a enojar. Es así. ¿Entendente? No lo vamos a cumplir esta Navidad. Vamos a cumplir, diluiremos todo, como pide el protocolo de nación y provincia. Lo haremos como ellos quieren. Ahora, si la policía no cuida, ¿cómo tiene que cuidar? Y si muere algún chico que sale al bocado de algún campo o algo, bueno, no le echen la culpa al intendente. Sobre eso le iba a preguntar, intendente. Sobre eso le iba a preguntar. Cuando usted dice la policía no cuida, ¿esto es un patrón común en las distintas intendencias, en las distintas localidades? Sí. Participo de un foro donde tengo comunicación diaria y minuto a minuto. Y veo la queja unánime de la mayoría de los intendentes que falta apoyo policial y que todo sea relajado. Entonces, si nos van a exigir de esa manera y nos van a cambiar las reglas del juego, pues que nos provean de la parte que no puede hacer el municipio. El municipio puede encontrarle y decir, sí, hay muchos, sorprendan. Pero el poder de policía de disuasión no lo tiene la policía municipal, sino la policía provincial, federal o gendarmería. Afortunadamente, aquí en Belville logramos instalar la fuerza de gendarmería, tenemos todo para hacerlo. Pero la mayoría de los municipios y comunes no lo tienen. Y eso a mí me preocupa. Entonces, me parece que a última hora hay una desprolijidad bastante importante. Está bien. Intendente Briner, gracias. Como siempre, que no esté bien. A ustedes por programa. Hasta luego.